El Alexandra Barcelona Arable Trip de Grande Aigilton, situada entre el elegante Paseo de Gracia y la Rambla de Cataluña, dispone de una terraza privada con piscina al aire libre. La Plaza Cataluña está a 10 minutos a pie. Las habitaciones presentan una combinación de muebles modernos y de época. Algunas tienen detalles tradicionales, como suelo de mosaico. Disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, minibar, secador de pelo y caja fuerte gratuita. También incluyen wifi gratuita y televisión con más de 300 canales internacionales. El restaurante Daluca elabora una gran variedad de platos italianos auténticos, como carpaccio de lubina y tiramisu. La moderna cafetería sirve cócteles, desayunos ligeros, té y café. El establecimiento alberga una sala de fitness y una sauna cromática de uso gratuito. Se ofrece servicio de masajes bajo petición y por un suplemento. El Alexandra Barcelona Arable Trip de Grande Aigilton está a solo 5 minutos a pie de las impresionantes Casa Batlo y la Pedrera de Gaudí. También a 5 minutos a pie se halla la estación de tren de Paseig de Gracia, que ofrece conexiones directas con el aeropuerto de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.